Aplausos Muchísimas gracias María Pilar y muchas gracias a todos ustedes por venir a esta conferencia en la que vamos a tratar de una de las obras maestras indiscutibles del Museo del Prado. El retrato de Carlos V en la Batalla de Milberg, realizado por Tiziano en 1548. Podemos afirmar sin lugar a dudas de que se trata de una obra maestra ya no solo por la calidad técnica de la pintura y por la maestría de su autor, de Tiziano, sino también porque es un cuadro que contiene en sí mismo una fuerza simbólica que ha hecho que esta pintura haya trascendido a su época y a su momento y haya mantenido esa fuerza simbólica hasta nuestros días, cuando nos acercamos en las salas del Museo del Prado a contemplarla. En la conferencia de hoy a mí me gustaría profundizar y analizar con ustedes en qué reside precisamente esta fuerza simbólica y cuáles son los elementos que han constituido y han permitido que haya pervivido esta obra maestra a lo largo de tanto tiempo. Para ello, en primer lugar, me gustaría en esta conferencia situar este retrato ecuestre en el contexto de la evolución de la imagen de Carlos V, ver cómo evolucionó su retrato hasta este momento y el papel que desempeñó tan fundamental Tiziano en la configuración de su imagen. Por otro lado, me gustaría también analizar este retrato dentro de la tradición del retrato ecuestre de la Edad Moderna para ver cuáles son los significados que Tiziano extrae de esta tradición y que también vuelca en este retrato de Carlos V. Una vez vistos estos dos temas, nos adentraremos ya en el contexto histórico en el que se realizó la pintura y, por último, veremos esa repercusión simbólica que tuvo la obra, centrándonos particularmente en la repercusión que tuvo en las colecciones de la Casa de Austria. Así, de este modo, comenzamos con nuestra primera parte de la conferencia en la que vamos a ver esta evolución de la imagen del retrato de Carlos V. Antes de nada, a mí me quisiera recordarles, que es un aspecto fundamental para esta conferencia, que hemos de recordar que cuando nos abordamos el retrato de un gobernante y, en este caso concreto, del emperador Carlos V, hemos de tener en cuenta que estas imágenes no son solo la reproducción de sus rasgos físicos, sino que se trata de imágenes políticas en las que el gobernante o el emperador, en nuestro caso, expresa la imagen que él quiere transmitir de su persona y de su gobierno. Y, por lo tanto, como les decía, es una imagen política que está íntimamente unida a las circunstancias históricas y políticas en las que surgió. En esta conferencia vamos a tratar, de hecho, una de las figuras históricas en las que podemos apreciar de forma más clara cómo evoluciona la imagen de su retrato de forma paralela a las circunstancias políticas que van a determinar cada momento de su reinado. Para que podamos entender la trascendencia que tuvo el retrato de Milberg, me van a permitir que hagamos un recorrido por el retrato de Carlos V, comenzando por los primeros retratos que se realizaron de él durante su juventud. Como saben todos ustedes, Carlos V es hijo de la reina Juana de Castilla y de Felipe de Habsburgo. Y, tras el fallecimiento de su padre en 1506, y también que coincide con el momento en el que su madre Juana queda recluida en el Palacio de Tordesillas, a partir de este momento, Carlos V se va a educar en la corte de Malinas, en la corte de su tía, Margarita de Austria, que en ese momento ejercía el cargo de gobernadora de los Países Bajos. Esto va a determinar que las primeras imágenes que conocemos de Carlos V se inscriban dentro de la tradición de los retratos flamencos y siguiendo la iconografía que vienen utilizando hasta entonces los duques de Borgoña. De este modo nos encontramos con esta imagen que tenemos en pantalla, que se ha realizado por Bernard Panorly, uno de los retratristas de la corte de Margarita de Austria. Este retrato se realiza en concreto en 1515, que es el año en el que se declara la mayoría de edad de Carlos V y es el momento en el que hereda, por tanto, ya el gobierno y asume el gobierno de los Países Bajos. Nos encontramos ante una de sus primeras imágenes oficiales y en ella, como les adelantaba, vamos a ver que siguen los presupuestos del retrato flamenco y de la iconografía de los duques de Borgoña. Lo vemos en el hecho de que se trata de un retrato de busto que nos muestra a Carlos V prácticamente de perfil y en el que va acompañado de todos los emblemas propios de la Casa de Borgoña, que van a ser en este caso el toisón de oro, que es la orden propia de los duques de Borgoña, y en este sombrero amplio y esta media melena, que también va a ser característica de esta iconografía, vemos además que se incluye un broche que incluye el emblema de la Casa de Borgoña. Este retrato no va a ser propio únicamente de Carlos V, sino que lo van a emplear en esta misma época otros miembros, no solamente de los Países Bajos, sino también de la familia imperial, como es el caso de su abuelo Maximiliano. Lo vemos en estas dos obras realizadas para el emperador. La primera de ellas, de la izquierda, es un retrato de familia en la que aparece en el emperador Maximiliano, su mujer María de Borgoña, su hijo conocido como Felipe el Hermoso. Tanto María de Borgoña como Felipe en este momento ya habían fallecido, pero el emperador elige retratarse también con otros miembros de la familia, como el archiduque Fernando, Carlos V y Luis de Hungría. Como vemos, todos los miembros masculinos de la Casa de Austria se retratan siguiendo esta misma iconografía, con los elementos heráldicos del Toysón de Oro, los emblemas de Borgoña y, además, con esta característica media melena que vamos a ver repetida en estos primeros retratos de Carlos V. Y es la misma iconografía que se utiliza en la obra de la derecha, que es un retrato que realizó Durero después del fallecimiento del emperador Maximiliano y en el que vemos que repite la misma iconografía que hemos visto antes de Carlos V. Un retrato de busto, en este caso el Toysón de Oro está vinculado al escudo de armas del emperador y le retrato con ese mismo sombrero grande, también decorado con un emblema, en este caso una imagen religiosa. Esta imagen de Carlos V no solamente la vamos a poder ver en el ámbito de la pintura, sino que también se va a reflejar en distintos soportes, como pueden ser las medallas o los relieves, como este en el que vemos de nuevo la figura de Carlos V asociada a la de su abuelo, el emperador Maximiliano. Todos estos retratos que estamos viendo desde el primer periodo de Carlos V están muy interrelacionados con la situación histórica en la que se encuentra la corte flamenca. En este momento, en la corte flamenca, predomina un pensamiento de origen medieval que hace gran incisión, que insiste mucho, en la figura del caballero cristiano, de esas virtudes que debe encarnar todo caballero que profese la fe cristiana. Pero además, en este momento, va a haber una gran influencia del pensamiento humanista de Erasmo de Rotterdam, que en esta fecha de 1515 escribe a Carlos V un tratado proponiéndole un modelo ideal de gobernante que espera que Carlos V encarne y siga a lo largo de su vida. En este mismo momento, también publica su tratado sobre el príncipe Maquiavelo y frente al modelo de príncipe amoral y que solamente se rige por la preocupación por aumentar su poder, Erasmo propone a Carlos V que destaque como gobernante por encarnar estas virtudes de caballero cristiano que van a ser las que deben regir las decisiones que él tome a lo largo de la política de su imperio. Les menciono también este tratado de Erasmo porque va a tener sus repercusiones en el ámbito del retrato. Erasmo, en las páginas de este tratado, Erasmo habla de uno de los peligros a los que se enfrentan los gobernantes, que es el peligro de la adulación, el hecho de que los cortesanos que le rodean puedan presentar una imagen del emperador que no corresponda con la imagen real. Y Erasmo habla de que esta adulación se manifiesta en los retratos en el hecho de que muchas veces se retrataba a los emperadores con elementos simbólicos que en realidad pertenecían a la representación de los dioses. Entonces, Erasmo lo que le propone a Carlos V es que él cultive un tipo de retrato en el que prescinda de todos esos elementos alegóricos y que todas esas virtudes que le caractericen se trasluzcan de su propia apariencia, que no necesite de unos elementos externos para que hablen de esas virtudes que él debe encarnar. Esto determina que a lo largo de toda su vida Carlos V va a preferir un tipo de retrato que es más realista y en el que va a evitar siempre la utilización de cualquier tipo de lenguaje de carácter alegórico. Y esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo de esta conferencia. Este retrato que vemos de Carlos V siguiendo la iconografía de los duques de Borgoña va a ser el mismo que cultive durante los 15 siguientes años. Entre 1515 y 1530 va a ser retratado siempre bajo esta misma iconografía con los únicos cambios que corresponden a la evolución propia de la edad del emperador. Se van a actualizar los rasgos para adecuar la apariencia de Carlos V a la edad que tenga en cada momento. Después de que en 1515 Carlos V haya heredado el gobierno de los Países Bajos en 1516 fallece Fernando el Católico y por tanto Carlos hereda no solamente el gobierno de Aragón sino también la regencia de Castilla que ejerce en nombre de su madre de la reina Juana. Tres años después en 1519 fallece Maximiliano Priveno y por tanto Carlos recibe en este momento también la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1520 va a recibir una primera coronación como rey de romanos en Aquis Gran pero la coronación de Carlos V como emperador tendrá lugar en 1530 en la ciudad de Bolonia. Le señalo esta fecha porque esta ceremonia va a ser muy importante para Carlos V. En primer lugar va a suponer su reconciliación con el Papa Clemente VII que habían tenido sus diferencias desde que en 1527 las tropas imperiales hubieran saqueado la ciudad de Roma. Y por otro lado en esta ceremonia de coronación se investía al emperador coronado de la misión como defensor de la cristiandad que va a ser como vamos a ir viendo a lo largo de esta conferencia no solamente un papel que asume Carlos V como emperador sino también que va a ser característico de toda la dinastía Habsburgo desde Maximiliano hasta los últimos reyes de la Casa de Austria. Esta fecha de 1530 también es fundamental porque supone un giro en la política de Carlos V. Se abandona todo ese pensamiento caballeresco de origen medieval y empieza a plantearse en los círculos del emperador la idea de una monarquía universal. Como hemos visto Carlos V ha reunido en su persona las herencias territoriales de todos sus abuelos la corona de Aragón la corona de Castilla el gobierno de los Países Bajos y la corona del sacro imperio romano germánico por lo cual Carlos V se trata del monarca del emperador con mayor extensión territorial que ha habido hasta la fecha porque recuerden que esto incluye desde América hasta todos los territorios europeos que pertenecían a estos distintos reinos. Esto va a hacer que Carlos V abandone ese tipo de política que había llevado hasta entonces muy vinculada a ese ámbito flamenco y empece a concebir una idea de una monarquía universal que englobe todos estos territorios en un modelo político común y cultural y para ello echa la mirada al pasado y se inspira en el imperio romano porque en cierto modo los emperadores se encontraban en una situación similar a la que podía encontrarse a Carlos V con un imperio con una gran extensión territorial en las que sí que fue posible implantar un modelo político y cultural común a todos esos territorios. Por lo tanto habiendo abandonado esa política propia de los duques de Borgoña esa imagen de Carlos V siguiendo los prototipos del retrato flamenco va enseguida se va a quedar caduca y va a necesitar Carlos V buscar una nueva imagen para su apariencia como emperador. En este momento decide cortarse el pelo y dejarse crecer la barba imitando la apariencia que tenían los emperadores en los retratos que se conocían. Lo podemos ver aquí en pantalla como hemos puesto en paralelo por un lado una medalla realizada para Carlos V con motivo de su coronación en Bolonia en la que vemos cómo imita esa apariencia que vemos en el busto del emperador Adriano con esa barba y con ese pelo corto. De este modo Carlos V está empezando a asumir no solamente el modelo político sino también el modelo cultural del imperio romano. Nos encontramos en un momento además en pleno renacimiento italiano en el que en todos los ámbitos artísticos se echa una mirada atrás y empiezan a resucitarse todas las formas del arte clásico y este lenguaje clásico va a ser utilizado por los gobernantes italianos y después por todos los monarcas europeos como un lenguaje adecuado para la expresión de su poder y lo vemos en este caso de Carlos V como para expresar su poder como emperador empieza a retomar estas formas del clasicismo romano para mostrarse e equipararse a estos grandes emperadores y en concreto los emperadores de la dinastía Antonina como Adriano. Por lo tanto como les decía el modelo de retrato que hasta ahora había cultivado Carlos V se queda totalmente caduco y es necesario encontrar una nueva imagen para el emperador en este momento numerosos artistas se acercan al ámbito de Carlos V proponiéndole modelos alternativos para su retrato también con la esperanza no solamente de tener éxito delante del emperador sino también de que estos retratos le lleven a ser nombrados retratistas imperiales que era un puesto que llevaba varios años vacante en el imperio uno de los artistas que va a proponer un nuevo modelo de retrato a Carlos V va a ser Parmigianino este es un retrato que se piensa que no es el original sino una copia posterior en la que como vemos Parmigianino retrata a Carlos V con armadura situado junto a una esfera del globo terráqueo sobre la cual está poniendo su mano con un cetro retratándose así como emperador del mundo acompañan la figura de Carlos V una figura alegórica de la victoria que sostiene en una mano una palma anunciando todas las victorias militares que va a tener el emperador y en la otra una rama de olivo indicando que ese gobierno imperial de Carlos V va a traer la paz a todos estos territorios que están bajo su mando por otro lado completa la composición la figura de Hércules niño que está ahí porque en la decoración de los palacios de los austrias va a ser una figura recurrente porque se consideraba a Hércules como el antecedente mitológico de la casa de Austria si recuerdan por ejemplo si tienen en mente el programa decorativo del salón de reinos se acordarán que también estaba decorado con una serie de cuadros sobre Hércules de Zurbarán por lo tanto vemos como es uno de los elementos característicos de la dinastía de los Habsburgo sin embargo este retrato no va a gustar del emperador porque como ya habíamos comentado anteriormente Carlos V va a rechazar siempre las representaciones de tipo alegórico y por lo tanto Parmillanino no va a conseguir ese éxito que esperaba con este retrato en estas mismas fechas se produce el primer encuentro entre Triciano y Carlos V que se realiza en 1529 en la ciudad de Parma y que va a ser fomentado por Federico Gonzaga entonces marqués de Mantua que lo que busca es ganarse el favor del emperador al presentarle una obra al ofrecerle los servicios del que entonces era conocido como el mejor retratista de toda Italia el original de Tiziano tampoco lo conocemos y no se sabe si se ha destruido o ha desaparecido pero podemos acercarnos a cómo fue este retrato gracias a que se realizaron muchas copias de esta pintura y en concreto les he traído en esta ocasión esta estampa de Giovanni Brito Tiziano para realizar este retrato de Carlos V lo que hace es adaptarse a la iconografía imperial busca encontrar un tipo de representación que sea familiar al emperador para ofrecerle esta nueva imagen lo vemos en el hecho de que Tiziano elige para este retrato una representación de busto que es un tipo de retrato que como hemos visto sí que es típica del retrato flamenco pero que no se utilizaba en Italia hasta la fecha y de hecho Tiziano hasta este momento no había utilizado ningún retrato de busto y además utiliza una iconografía muy propia de la tradición flamenca imperial que es el retrato en armadura que tampoco se había utilizado hasta la fecha en Italia pero que sí que era tradicional en la representación de los duques de Borgoña como podemos ver guarda muchas similitudes con este retrato de Carlos el Temerario no se sabe muy bien si este primer encuentro de Carlos V y Tiziano fue un éxito o no tradicionalmente se ha venido diciendo que fue un absoluto fracaso porque el emperador pagó a Tiziano por este retrato solamente un ducado y Federico Gonzaga se vio obligado a pagar 150 ducados más para completar lo que sería el precio justo por un retrato de Tiziano esto es algo que se ha puesto en duda últimamente porque resulta muy extraño que Carlos V que se sabe que fue muy generoso con todos los artistas que encontró en su primer viaje a Italia hubiera pagado tan mal a Tiziano se piensa que podría ser una especie de historia que difundió Federico Gonzaga como despecho porque no había obtenido todos esos réditos políticos que esperaba de este primer encuentro con Carlos V además también se ha puesto en duda que este primer encuentro no fuera un éxito no solamente porque se realizaron muchísimas copias del retrato de Tiziano y lo vemos en esa estampa de Giovanni Brito sino porque también estableció a partir de ese momento una moda entre los gobernantes italianos que empezaron a utilizar este retrato en armadura para representarse en sus cortes y de hecho Tiziano va a comenzar a partir de ese momento a realizar muchos de estos retratos en armadura para distintos gobernantes italianos independientemente de que este primer encuentro fuera un éxito o no el que sí que va a ser el éxito definitivo de Tiziano va a ser su segundo encuentro con el emperador que va a suceder en 1533 en la ciudad de Bolonia es un encuentro que va a ser decisivo tanto para Tiziano que en este momento va a recibir grandes honores del emperador y su carrera va a tener un impulso internacional pero también va a ser decisivo para el propio emperador Carlos V que va a encontrar en este momento la fórmula perfecta para su retrato de la mano de los pinceles de Tiziano nuevamente encontramos que Tiziano para la elaboración de ese retrato del emperador utiliza una iconografía que es propia de la tradición flamenca que es el retrato de cuerpo entero y este retrato muchas veces se ha comparado con esta otra iconografía este otro retrato de Jacob Seisenegger de un pintor de la corte imperial que como vemos utiliza exactamente el mismo retrato para representar a Carlos V se ha escrito muchísimo sobre cuál de estos dos retratos podría haberse realizado primero pero yo no quisiera profundizar en este aspecto sino que si les traigo esta imagen de Seisenegger es para que podamos apreciar como una misma iconografía una misma representación del emperador puede aportar dos imágenes tan distintas dependiendo de cómo ha sido abordada esta representación por distintos artistas mientras que Seisenegger utiliza un tipo de retrato muy realista en el que se recrea en la representación de todos los detalles Tiziano va a utilizar un retrato que busca el equilibrio entre el realismo y la representación de la majestad del emperador a través de una pequeña idealización de su rostro lo podemos comprobar si nos acercamos a los dos retratos como mientras Seisenegger representa de forma realista y con una pincelada muy precisa todos los rasgos de Carlos V Tiziano da un pequeño paso hacia la idealización y lo que hace es disimular el progenatismo de la barbilla del emperador y alzar un poco esos párpados que él tenía tan caídos y que es lo que representa Seisenegger realmente Tiziano aquí se está moviendo en una línea muy delicada entre la idealización y el realismo porque como comentábamos antes Carlos V va a rechazar todas las representaciones alegóricas tanto idealizadas también de su persona y sin embargo Tiziano sabe encontrar esa línea fina que separa el realismo de la idealización para dar un aspecto más majestuoso al rostro del emperador pero además de los cambios que realiza en el rostro podemos ver como los dos artistas realizan también una aproximación distinta al espacio en el que se retrata al emperador mientras que Seisenegger utiliza un punto de vista más alto y una decoración de la estancia en la que insiste mucho en la representación de las baldosas del suelo y en la calidad de la tela de la cortina que está detrás del emperador Tiziano elige un punto de vista mucho más bajo y de hecho utiliza un fondo neutro no nos describe cómo es la pared ni cómo es el suelo y de hecho la cortina la aparta un poco a un lado y la deja en una semioscuridad para que de este modo centremos toda nuestra atención en la figura del emperador ya no prestamos atención a ninguno de los detalles de la estancia y además al utilizar un espacio tan reducido en el que la figura del emperador está muy cerca del borde de la pintura parece como si Carlos V estuviera invadiendo el espacio de la persona que lo contempla y de este modo Tiziano crea una imagen muy grandiosa del emperador sin alejarse del realismo de su rostro sino simplemente idealizando un poco sus rasgos este como ya les adelantaba va a ser el gran éxito definitivo de Tiziano con Carlos V que le va a recompensar con un pago de 500 ducados por este retrato y le va a nombrar conde palatino y caballero de la escuela de oro además a partir de este momento Carlos V va a conceder a Tiziano la exclusividad de su retrato esto significa que ningún otro pintor va a poder realizar retratos del emperador excepto Tiziano y esto supone el nombramiento de Tiziano como retratista imperial que era este puesto que decíamos que estaban buscando a todos los artistas del entorno del emperador el tercer encuentro entre Tiziano y Carlos V va a tener lugar en Osburgo en 1548 después de la batalla de Milberg que va a ser en la ocasión en la que Tiziano realice el retrato que ocupa hoy nuestra conferencia podemos ver en este retrato como nuevamente Tiziano busca este equilibrio entre el realismo y la majestad nos retrata a Carlos V con sus rasgos ligeramente idealizados todavía y vestido exactamente con las mismas armaduras y las mismas armas que llevaba el día de la batalla de Milberg y en este caso para engrandecer la figura del emperador Tiziano elige la iconografía del retrato ecuestre que es un retrato que estaba reservado desde la antigüedad únicamente para la representación de los emperadores por lo tanto está nuevamente Tiziano ofreciéndonos un retrato realista del emperador pero a la vez con mucha magnificencia gracias a utilizar este retrato ecuestre una vez vista como ha sido la evolución de la imagen de Carlos V hasta este momento vamos a ver como se inscribe este retrato de Tiziano dentro de la tradición del retrato ecuestre para ver cuáles son los significados que Tiziano extrae de esa tradición ecuestre y que vuelca en este cuadro de la batalla de Milberg desde la antigüedad y en todas las culturas el retrato ecuestre va a estar siempre asociada con la idea de gobierno con la idea de poder y va a ser un tipo de retrato reservado para las clases dirigentes les he traído dos ejemplos para ilustrar esto que les estoy diciendo porque encontramos por un lado esta fíbula procedente de una sociedad celtíbera en la que se utiliza la figura del jinete con su caballo como adorno propio de las clases dirigentes de esta sociedad o por ejemplo lo podemos ver también como se utiliza el retrato ecuestre para retratar la figura de Alejandro Magno esta es un pequeño bronce que se piensa que puede ser una reducción a menor escala de un original realizado en mármol y que fue hecho posiblemente por el escultor Lisipo y esa misma vinculación entre el retrato ecuestre y las esferas del poder la encontramos en el antiguo imperio romano porque aquí en el antiguo imperio romano vamos a encontrar que el retrato ecuestre es la fórmula reservada para la representación de los emperadores y lo vemos en este retrato realizado en bronce del emperador Marco Aurelio que hoy en día se puede contemplar en la palaza del Campidoglio de la ciudad de Roma vemos a Marco Aurelio montado a caballo representado en el gesto del azlocutio que es el gesto que se utilizaba en las esculturas de los emperadores para indicar que se estaban dirigiendo a sus tropas se trata de una representación en la que se incide en la figura de Marco Aurelio como un emperador que trae la paz puesto que como vemos está vestido únicamente con una túnica y no lleva ninguna de las armas ni ningún escudo ni ninguna coraza como les comentaba este fue un género muy utilizado para el retrato de los emperadores pero únicamente conocemos este ejemplar porque a lo largo de la edad media todas estas esculturas van a ser fundidas para utilizar el bronce para otras obras de arte pero conocemos la escultura de Marco Aurelio porque en la edad media se identificó este jinete con el emperador Constantino que como recordarán es el primer emperador que detiene la persecución a los cristianos en el imperio y que permite la libertad de culto además se trata del primer emperador cristiano que de hecho solicitó ser bautizado en su lecho de muerte y al haberse identificado en esta edad media este retrato de Marco Aurelio con Constantino se permitió preservarlo y de hecho formó parte siempre de la decoración de la ciudad de Roma desde la caída del imperio romano y con la llegada conforme nos adentramos en la edad media el retrato ecuestre va a desaparecer prácticamente en toda Europa como forma de representación de los gobernantes digo prácticamente porque sí que se va a mantener con fuerza en dos territorios en primer lugar en la península italiana y en segundo lugar en el sacro imperio romano germánico en la península italiana durante la edad media el retrato ecuestre va a ser utilizado en el ámbito funerario para decorar los enterramientos de importantes figuras militares son esculturas que normalmente estaban realizadas o bien en madera o bien en estuco y esto ha hecho que conozcamos muy pocas de ellas porque son materiales que enseguida a raíz de algún incendio o de cualquier catástrofe pues se pierden y no han llegado hasta nosotros unos de los pocos ejemplos que conocemos es esta escultura de Paolo Sabelli que fue un importante condotiero que le valió el servicio que había prestado a la ciudad de Venecia el que tras su muerte su cuerpo fuera enterrado en la basílica de Ifrari de la ciudad de Venecia y su tumba fuera decorada con esta escultura encuestre en madera conforme nos adentramos en el renacimiento y nos acercamos a la segunda mitad del siglo XV estos retratos secuestres van a abandonar el interior de las iglesias y los ámbitos funerarios y van a empezar a formar parte de la decoración de los espacios públicos de las ciudades de esta forma los estados italianos hacen homenaje público a esta figura de los condotiero que habían desarrollado su carrera al servicio de la defensa de los distintos estados italianos lo vemos en los primeros ejemplos de monumentos secuestres del renacimiento realizados en bronce son estos que les muestro en pantalla que son en primer lugar el realizado por Donatello en honor del Gatamelata que es como se conocía al condotiero Erasmo de Narni y en segundo lugar esta escultura de Andrea del Berroquio realizada en honor a Bartolomeo Coleoni ambos habían sido importantes condotieros y tras su muerte las ciudades a las que habían servido en ese caso las ciudades de Padua y de Venecia deciden rendirle homenaje público erigiendo estas esculturas en seguida los gobernantes italianos van a querer imitar estas esculturas de los condotieros y van a pedir a los artistas de sus cortes que realicen diseños para la realización de sus propios monumentos secuestres porque ellos mismos también quieren tener esos reconocimientos públicos de su autoridad en las ciudades que gobiernan sin embargo la realización de una escultura ecuestre de estas dimensiones en bronce es una tarea muy difícil porque hasta finales del siglo XVI no va a haber muchos talleres en Italia que dominen esta técnica y por otro lado es una empresa muy cara que exige una gran inversión económica esto va a hacer que durante casi 100 años todos estos proyectos que intentan llevar a cabo monumento ecuestra distintos gobernantes van a quedar en papel porque no se van a poder concluir y les traigo como ejemplo los diseños que realizó Leonardo da Vinci para el monumento ecuestre de Francesco Sforza que como vemos pues llevó a Leonardo da Vinci a realizar numerosos dibujos estudiando distintas posiciones para tanto el jinete como para el caballo pero que finalmente no se va a llevar a cabo como muchos otros monumentos ecuestres planificados por otros gobernantes italianos abandonando ya el territorio italiano nos adentramos ya en el territorio del sacro imperio romano germánico aquí encontramos como durante la edad media el retrato ecuestre sí que se va a mantener como una forma de representación de los emperadores y lo vemos ejemplos como los que tenemos en pantalla en primer lugar una pequeña estatua en bronce que representa a Carlo Magno o en segundo lugar a nuestra derecha esta escultura esta vez en piedra y de mayores dimensiones que se realizó en honor del emperador otón el grande y que fue planificada también para la decoración del espacio público de la ciudad de magdeburgo como una forma de reconocimiento público de la figura del emperador otón pero además en el sacro imperio vamos a encontrar una vinculación muy fuerte del retrato ecuestre con la imagen del caballero medieval y en concreto a través de la figura de la iconografía de San Jorge San Jorge como vemos en este altar que fue realizado para el emperador Maximiliano va a ser representado con frecuencia montado a caballo portando bien una espada o una lanza y derrotando al dragón que normalmente aparece siempre representado entre las patas del caballo San Jorge por encarnar esta imagen del caballero medieval cristiano perfecto va a ser nombrado el patrón de numerosas órdenes de caballería que surgen en el imperio entre los siglos 14, 15 y 16 estas órdenes de caballería son agrupaciones militares de distintos príncipes protestantes que se organizan con la misión principal de defenderse de la invasión de los otomanos de este modo enseguida estas órdenes de caballería toman como patrón como les decía a San Jorge porque va a representar esa lucha que realizan en defensa de la cristiandad y para evitar una invasión musulmana en el sacro imperio esta identificación del caballero medieval con San Jorge va a tener también una gran repercusión en la iconografía de los emperadores recordarán cuando hablábamos de la coronación de Carlos V en 1530 como les mencionaba que en esa ceremonia se recordó a Carlos V su papel como defensor de la cristiandad y ya les decía que es una misión que no empieza con Carlos V sino que ya se había asumido como propia de la dinastía Asburgo por los emperadores anteriores a él y lo vemos por ejemplo en estos dos grabados que se encargaron con motivo del nombramiento del emperador Maximiliano como emperador del sacro imperio romano germánico en estas estampas podemos ver a un lado el retrato ecuestre del emperador vestido con armadura y montado a caballo y en paralelo a él y como en una composición en espejo el retrato ecuestre de San Jorge que también aparece retratado con armadura y aplastando con los pies de su caballo la figura del dragón que a partir de este momento además se convierte en la figura o bien de Satanás o bien de esas tropas musulmanes contra las que se lucha por defender la cristiandad vemos por lo tanto como Maximiliano se presenta como un reflejo de la figura del caballero perfecto de San Jorge y esto va a llevarlo un paso más adelante en otras representaciones de retratos suyos como este relieve que les traigo de Hans Daucher en la que Maximiliano ya no es un reflejo de San Jorge sino que se convierte en el propio santo al asumir esta figura del dragón que está pisoteando con las patas de su caballo este tipo este tipo de retratos en los que se incide en el valor de caballero ideal de la figura de los emperadores como vemos va a ser utilizada también por Carlos V en retratos como este que les muestro en pantalla en las que imita esa iconografía de su abuelo de Maximiliano y se representa a caballo todavía bajo la iconografía de los duques de Borgoña que hemos visto al comienzo de la conferencia hasta aquí hemos analizado tanto la tradición italiana como la tradición alemana en la que como vemos el retrato que este está vinculado a la idea de gobierno a la idea de imperio y a la del caballero cristiano pero antes de ver cómo estas tradiciones se reflejan en el retrato de Milberg me gustaría comentarles una última tradición que se desarrolla en la edad moderna y que va a tener también una gran repercusión en los retratos secuestres de los gobernantes de los siglos XVI y XVII entre los siglos XV y XVIII se produce en Europa el auge del lenguaje emblemático a partir de 1531 con la obra de André Alciato que le tenemos aquí comienzan a producirse en Europa unos denominados libros emblemas que son unos libros que tienen un carácter didáctico en estos libros se pretende transmitir diferentes mensajes utilizando por un lado imágenes distintas imágenes que van siempre acompañadas de un mote o de una frase normalmente en latín y cuyo significado aparece desarrollado en el texto que se muestra debajo de ellas en este primer libro de emblemas de André Alciato aparece entre otras esta imagen del jinete con su caballo y que va acompañado del mote que aparece aquí arriba y que dice en latín inadulari que quiere decir el que no sabe adular de este modo Alciato está proponiendo la imagen del caballo que dice que el caballo no sabe adular a su señor no respeta al jinete si este jinete no sabe gobernarlo y lo explica así en el texto el caballo trata a todos por igual y derriba a cualquiera salvo al que sabe verdaderamente cómo montarlo y este es el que sabe gobernarlo de una manera firme y decisiva por influencia de André Alciato esta figura del jinete y el caballo el jinete que tiene que dominar ese impulso del caballo se va a trasladar a la literatura política y va a empezar a utilizarse el símil entre el caballo con el pueblo gobernado lo vemos aquí en un ejemplo que les traigo un poco posterior del siglo XVII del tratado político de emblemas morales de Diego de Saavedra Fajardo en este emblema que se titula con halago y con rigor se hace un símil entre como les decía el caballo y el pueblo gobernado y se indica al gobernante que tiene que gobernar tanto con suavidad como con dureza y lo explica así es conveniente que el príncipe dome a los súbditos como se doma un potro a quien la misma mano que le halaga y peina el copete amenaza con la vara levantada perdón con la vara levantada de este modo vamos a ver cómo esta representación del jinete dominando el impulso del caballo va a tener su viaje desde la literatura emblemática a los retratos de los gobernantes que comienzan a utilizar esta figura del jinete con el caballo como una representación simbólica del buen gobierno llegamos ya de nuevo a nuestro retrato de Milberg y vamos a ver cómo se reflejan en este retrato todos estos simbolismos que hemos estado hablando en primer lugar se nos representa a Carlos V a caballo como un emperador con este género de retrato que como hemos comentado se reservaba a los emperadores tanto en Italia como en el Sacro Imperio además vemos al emperador a caballo como un perfecto caballero cristiano utilizando iconografías propias de San Jorge como puede ser la lanza que lleva entre las manos y por último se nos representa a Carlos V a caballo dominando el impulso de su cabalgadura que intenta salir al galope pero que él retiene con las riendas con esa fuerza que él representa como un gobernante que sabe regir su imperio con fortaleza y a la vez con suavidad y yo creo que aquí encontramos vamos a poder ya descifrar uno de los grandes valores de este cuadro de Tiziano nos encontramos ante una composición aparentemente muy sencilla si antes de haber conocido todo esto que hemos estado comentando cuando nos acercamos al cuadro vemos un retrato magnífico de Carlos V montado a caballo pero Tiziano no quiere quedarse en una mera representación física del emperador sino que como vemos va superponiendo diferentes campas diferentes simbolismos que él apoya por un lado en esta tradición y en esta simbología inherente al retrato ecuestre y por otro lado utiliza también este simbolismo del buen gobierno a través de la propia presencia del emperador que como hemos visto domina con fortaleza y aparece sereno ante nosotros dominando el impulso del caballo que tiene entre sus piernas hemos visto por tanto hasta ahora como se entrelaza la evolución del retrato de Carlos V con la tradición del retrato ecuestre pero aún nos queda una capa más de significado por desvelar en esta pintura y que es la que se deriva del contexto histórico y político en el que se desarrolla el retrato de Tiziano y que es lo que vamos a analizar a continuación Carlos V hereda en 1519 de su abuelo Maximiliano el Sacro Imperio Romano Germánico y hereda en este momento un imperio que está dividido por la religión hay grandes problemas en el imperio de convivencia entre la religión protestante y la religión católica esto no va a tener solamente sus consecuencias a nivel religioso sino que también va a tener sus consecuencias a nivel político porque en 1531 una serie de príncipes protestantes alemanes se van a crear lo que denomina la Liga de Esmalcalda para desafiar la autoridad del emperador esto va a llevar a varios enfrentamientos entre el emperador con los príncipes de la Liga de Esmalcalda y el último de ellos va a tener lugar el 24 de abril de 1547 en la batalla de Milberg en esta fecha las tropas del emperador Carlos V deciden atacar la posición que tenían dominada las tropas de la Liga de Esmalcalda que se habían acampado a las orillas del río Elba cerca de la fortaleza de Milberg las tropas imperiales consiguen no solamente cruzar el caudal del río Elba que era un caudal muy violento y hacerlo además bajo fuego enemigo sino que además al lograr atacar la posición enemiga hacen que las tropas del enemigo huyan y en esa huida se capturan a sus dos líderes políticos a Felipe de Gese y a Juan Federico de Sajonia de este modo al haber capturado sus cabezas políticas se produce la total derrota de la Liga de Esmalcalda que en este momento supone pues la imposición de la autoridad del emperador sobre estos subditos rebeldes después de la batalla de Milberg que como les decía tuvo lugar en el mes de abril de 1547 Carlos V va a reunir a la familia imperial para la celebración de una dieta que va a tener lugar entre julio de 1547 y agosto de 1548 y les convoca con el fin de tratar el problema de la división del imperio para ver qué concesiones se pueden hacer a la población protestante para solventar de este modo los problemas que había de convivencia en este momento hace llamar a Tiziano que acude a la ciudad de Osburgo junto con varios miembros de su taller y en este contexto se le encargan en la realización de varias obras de arte entre ellas el retrato de Carlos V en la batalla de Milberg lo primero que nos llama la atención cuando dentro de este contexto analizamos la pintura de Tiziano es que no encontramos ni una sola referencia a la batalla en el cuadro les hago zoom sobre el fondo del paisaje para que comprueben que Tiziano en este retrato no muestra a ni un solo soldado ni una sola tropa tampoco nos representa los edificios de los alrededores de Milberg únicamente vemos un paisaje con un árbol y un río que bien podría ser Elba o podría ser cualquier otro río del imperio o sea que por las características o por los elementos que introduce Tiziano en el paisaje nunca podríamos decidir ni discernir que se trata de la representación de la batalla de Milberg ¿por qué sabemos entonces que se trata de una representación de esta batalla? en primer lugar porque hay varias cartas en las que se intercambian tanto Tiziano con sus amigos como varios miembros de la familia imperial en las que se habla de que Tiziano está realizando un retrato del emperador tal y como iba vestido el día de la batalla de Milberg y de hecho Tiziano representa a Carlos V tal y como le describe la crónica oficial de la batalla de Milberg escrita por Luis de Ávila les leo el fragmento de esta crónica dice así iba el emperador en un caballo español castaño oscuro llevaba un caparazón de terciopelo carmesí con franjas de oro y unas armas blancas y doradas y no llevaba sobre ellas otra cosa sino la banda muy ancha de tafetán carmesí listada de oro y un morrión tudesco y una media hasta casi como venablo en las manos vemos por tanto al caballo al caballo español castaño oscuro que lleva este caparazón de terciopelo carmesí con franjas de oro y las armas blancas y doradas se refiere a la armadura se refiere a la armadura que lleva Carlos V que como dice el texto lleva sobre ellas una banda muy ancha de tafetán carmesí encima de la cabeza el casco el morrión tudesco y en las manos la media hasta casi como venablo pero realmente a pesar de que la apariencia de Carlos V corresponda a lo que dicen las crónicas sigue llamándonos mucho la atención el hecho de que Tiziano no haya incluido ni una sola referencia a la batalla y más aún cuando lo comparamos con otras representaciones que se hicieron en la época de esta victoria en Milberg una de las que alcanzó más difusión es esta estampa de Neo Vico en las que como vemos tuvo tanta difusión que no solamente se representó en papel sino que también tuvo su representación en otros soportes como esta cerámica en Neo Vico para representar la batalla de Milberg utiliza un tipo de composición narrativa en la que se nos muestra como en una secuencia por un lado las tropas del emperador que están asaltando la posición de las tropas de Esmalcalda junto a la fortaleza de Milberg están cruzando el cauce del río Elba y además en Neo Vico utiliza una composición alegórica mostrándose aquí varias figuras alegóricas entre las que destacan esta figura de la fama y de la victoria que están anunciando ya la victoria del emperador Tiziano sin embargo hace de nuevo lo que hizo con el retrato de Carlos V con el perro y centra nuestra atención en la figura del emperador no utiliza representaciones alegóricas no utiliza la incorporación de las tropas y más importante aún no introduce la figura del enemigo en este tipo de representaciones de batallas era muy frecuente que se representara y más aún cuando se trataba de retratos secuestres la figura de los enemigos siendo pisoteados por las patas del caballo y sin embargo Tiziano elige de una forma muy deliberada no representar a los enemigos en este retrato esta decisión de Tiziano responde de una forma muy clara a la política imperial que se lleva a cabo después de la batalla de Milberg como hemos visto Carlos V gobierna un imperio dividido por la fe y él gobierna sobre una población que tanto es protestante como católica y por lo tanto él no quiere mostrar que se encuentra esta batalla se trata de una victoria religiosa sino que es una victoria política no quiere representarse como un emperador católico que ha vencido a las tropas protestantes sino como un emperador que ha derrotado a sus súbditos que se han revelado contra él y por eso Tiziano de una forma muy inteligente elige no representar a los enemigos bajo las patas del caballo podemos confirmar que se trata efectivamente de esta interpretación de la victoria política en este cuadro porque en estas mismas fechas Tiziano realiza otras pinturas con este mismo significado y entre ellas podemos mencionar la serie de las cuatro furias que se le encarga también en esta estancia del pintor en la ciudad de Osburgo la serie de las furias es la forma que se utiliza para denominar una serie de cuatro pinturas en las que Tiziano representó a los grandes condenados de la mitología clásica estos grandes condenados eran personajes que habían decidido desafiar la autoridad de los dioses y como castigo habían sufrido unos castigos muy ejemplares cuando fueron destinados al inframundo por ejemplo a la izquierda tenemos la representación de Tizio que fue condenado por Zeus a que durante todas las noches un águila le devorara su hígado que durante el día se regeneraba y a la noche siguiente volvía a devorárselo o tenemos por otro lado el castigo de Tizio que fue condenado a subir eternamente una ladera con una piedra sobre sus hombros y cuando llegaba a la cima de la ladera esa piedra volvía a caerse y tenía que volver a empezar al día siguiente estamos viendo como al encargar al mismo tiempo estos retratos estas pinturas que además van a acompañar siempre al ecuestre de Carlos V en Milberg se está haciendo una advertencia a los enemigos se está advirtiendo a estos enemigos del emperador cuáles son las consecuencias que tiene el afrontar y desafiar la autoridad de su señor natural y en este caso el paralelismo entre los dioses del Olimpo y Carlos V viene reforzado por la figura del águila que es tanto el atributo del dios Júpiter como el emblema del escudo de armas de Carlos V encontramos por tanto como en esta misma fecha se están encargando otras obras en las que también se hace una advertencia política contra cuáles son las consecuencias de desafiar la autoridad del emperador al no representar a los vencidos Tiziano nos está representando a Carlos V como un buen gobernante como un emperador que sabe regir un imperio no solamente formado por muy distintos territorios sino también en cuyo seno hay diferentes religiones nos encontramos con este retrato con la culminación de la imagen imperial de Carlos V y el primer paso a la política que va a regir en el imperio después de la batalla de Milberg que es la que se denomina la paz Carolina en este momento después de la batalla de Milberg Carlos V se da cuenta de que su proyecto de monarquía universal ha fracasado él gobierna un imperio dividido por la fe y por lo tanto la propaganda imperial va a abandonar esa idea de la monarquía universal y lo que va a hacer es difundir una imagen del emperador como un emperador misericordioso que es capaz de perdonar a sus enemigos y a sus súbditos que se han revelado contra él esta misma imagen de la paz Carolina aparece no solamente en el retrato de Milberg sino también en otras representaciones vinculadas al emperador que se realizan en estos mismos años les traigo como ejemplo la descripción de uno de los arcos efímeros que se construyeron con motivo de la entrada del emperador y de Felipe II a la ciudad de Amberes en este denominado arco de los españoles se construyó el templo de Jano el templo el dios Jano era un dios de la antigua religión romana que era el dios de la guerra y su templo las puertas de su templo permanecían abiertas durante los periodos de guerra para que se pudieran realizar ofrendas dentro del templo y cuando las guerras se acababan y se iniciaba un periodo de paz permanecían cerradas de este modo se nos representa en este arco no solamente el templo de Jano sino aquí en pequeño a la figura de Carlos V y de Felipe II cerrando esas puertas del templo de Jano indicando de este modo que se iniciaba gracias al buen gobierno del emperador un periodo de paz dentro del imperio en el que podían convivir tanto católicos como protestantes nos encontramos por tanto ante una representación triunfal del emperador que no tiene ni una sola referencia histórica esto es lo que ha permitido que esta imagen se convierta en un icono para la casa de Austria porque si Tiziano hubiera elegido representar o bien el edificio de la fortaleza de Milberg o si hubiera incluido estas representaciones a las batallas hubiera unido mucho esta imagen de Carlos V a este momento histórico sin embargo al prescindir de cualquier referencia cronológica Tiziano lo que permitió es la creación de un icono que representa las glorias de la casa de Austria y que por esta razón va a tener una gran repercusión como vamos a ver a continuación en las colecciones de los demás monarcas que le van a suceder en el trono de la monarquía española realmente no sabemos quién fue quien encargó el retrato ecuestre no hay ninguna constancia de que fuera el propio el emperador pero no hay ninguna constancia de que fuera nadie no hay ningún documento que nos hable del encargo del retrato ecuestre sin embargo se defiende con bastante certeza que podría haber sido encargado por la hermana del emperador por María de Hungría por un lado porque fue ella la que encargó la serie de las furias de Tiziano que aquí en esta ilustración de su palacio de Vinche aparecen decorando una de las paredes de este palacio de María de Hungría y por otro lado porque el retrato de Carlos V va a aparecer entre las colecciones de María de Hungría cuando fallezca cuando fallece la hermana del emperador que había acudido con su hermano al retiro de Yuste las colecciones de María de Hungría pasan inmediatamente a las colecciones de Felipe II de su sobrino y desde ese momento el retrato ecuestre de la batalla de Milberg va a ocupar no solamente los lugares más importantes dentro de las colecciones reales sino que además va a ser el cuadro mejor valorado económicamente de todos los que poseían los monarcas de la Casa de Austria esto nos habla de la importancia que va a tener aunque sea a nivel económico el retrato de Tiziano para los reyes de la Casa de Austria pero sin lugar a dudas cuando el retrato de Carlos V alcanza su mayor punto de culminación como icono de la Casa de Austria va a ser durante el reinado de Felipe IV durante el cual se van a finalizar las obras de remodelación de la Alcázar que lo que hace es al remodelarse la fachada meridional de la Alcázar surgen unos nuevos espacios donde Felipe IV va a reunir una serie de obras que van a tratar sobre un programa de saltación de la Casa de Austria como les decía a partir de 1624 Felipe IV va a reunir en esta estancia que se conocerá posteriormente con el nombre del Salón de los Espejos varios cuadros que ya existían en las colecciones reales en primer lugar el retrato de Carlos V y la serie de las cuatro furias de Tiziano todo el rato les estoy enseñando solamente dos de las furias de Tiziano porque las otras dos se perdieron en el incendio de la Alcázar y no sabemos con certeza cómo eran representadas los otros dos condenados además de estos cinco cuadros en la estancia del Salón de los Espejos se va a reunir también este retrato de Tiziano que representa a Felipe II ofreciendo al cielo al infante don Fernando este es un retrato en el que como vemos se conmemora por un lado el nacimiento del que entonces era el heredero el infante don Fernando y por otro lado se conmemora también la batalla de la victoria en Lepanto que aparece representada al fondo y también a través de la figura de este esclavo maniatado aquí podemos ver un ejemplo de cómo podría haber sido la representación de Carlos V si Felipe Citiziano hubiera decidido utilizar o bien el lenguaje alegórico con la figura de la victoria o bien la representación de la batalla al fondo y de los enemigos vencidos que como vemos en este caso es el lenguaje que utiliza para esta representación gloriosa de Felipe II pero además de estos cuadros que ya existían en las colecciones reales Felipe IV va a encargar también a Velázquez la realización de otras pinturas para la decoración de este espacio en primer lugar le va a encargar un retrato ecuestre que realiza Velázquez en 1625 y que en ese mismo año va a colgar ya de las paredes del Salón de los Espejos sin embargo este retrato de Velázquez va a ser sustituido en 1628 por otro retrato ecuestre que va a realizar Rubens cuando visita la corte de Felipe IV sin embargo tanto el original de Velázquez como el de Rubens se perdieron también en el incendio del Alcázar y solamente podemos acercarnos a la apariencia de cómo sería el retrato de Rubens a través de esta copia que realizó un discípulo de Tiziano hacia 1640 y que se conserva en los Ufichi En segundo lugar Felipe IV también encarga a Velázquez la realización de una pintura que representa la expulsión de los moriscos que fue uno de los eventos históricos más destacados del reinado de Felipe III Este cuadro también se perdió en el incendio del Alcázar pero les traigo una composición esquemática que ha realizado el Museo del Prado para estudiar cómo podía haber sido la composición de esta obra de Velázquez y por otro lado este boceto de Felipe III también realizado por Velázquez y que se ha pensado que podría ser una preparación para el lienzo de la expulsión de los moriscos Por lo tanto en el Salón de los Espejos se reúnen estos cuatro retratos de los monarcas de la Casa de Austria En una de las paredes más largas de esta sala se pone a un lado la expulsión de los moriscos de Felipe III y al otro el retrato de Felipe II con el infante Don Fernando En las cabeceras de la sala en los lados más cortos se pone a un lado el retrato ecuestre de Carlos V en la batalla de Milberg y enfrente de él el retrato de Felipe IV también a caballo primero por Velázquez y luego el de Rubens y flanqueando cada uno de estos retratos ecuestres se ponen las figuras de las furias de Tiziano Nos encontramos por tanto ante una sala donde se desarrolla un programa decorativo en el que se muestra a los monarcas de la Casa de Austria en su papel de defensores del catolicismo porque nos muestra a Carlos V en la batalla de Milberg a Felipe II en la batalla de Lepanto a Felipe III en la expulsión de los moriscos y por último el retrato ecuestre de Felipe IV se realiza en el contexto en el que se retoman los enfrentamientos contra los protestantes de las provincias unidas en los Países Bajos sin embargo el gran protagonismo de esta sala va a estar en la cabecera con los retratos secuestres de Carlos V y de Felipe IV en este momento ya en el reinado de Felipe IV vemos como el retrato de Carlos V de Tiziano se ha convertido de todos los retratos del emperador en el más representativo porque no se trata únicamente de un retrato de la apariencia de Carlos V ni es solamente la representación de una victoria sino que como hemos dicho se trata de un icono y a través de este icono Tiziano lo que hace es representar por un lado el ideal de gobernante un ideal un ejemplo imitar por todos los gobernantes de la casa de Austria por otro lado representa esa encarnación de los valores de la dinastía que lo hace a través de la propia figura del emperador y por último esta obra de Tiziano se convierte en una imagen de las grandes glorias de la casa de Austria y al situarse en este momento el retrato ecuestre de Carlos V enfrentado al retrato ecuestre de Felipe IV se está utilizando una composición en espejo como si Felipe IV estuviera reflejando su imagen en su gran ejemplo que es el emperador Carlos V de este modo Felipe IV se nos presenta como el rey que va a traer de vuelta las grandes glorias de la casa de Austria unas grandes glorias y una grandeza de la dinastía que quedó perfectamente reflejada por Tiziano para la posteridad a través del retrato ecuestre de la batalla de Milberg Este protagonismo que tuvo el retrato de Carlos V en las colecciones reales sigue manteniéndose en las colecciones del Museo del Prado Hoy en día todavía el retrato de Carlos V ocupa una posición protagonista en las colecciones del museo al situarse en la galería principal y justo en el centro como eje de unión de la pintura veneciana y de la pintura de Rubens y situado justo enfrente de la sala más importante del museo que es la sala 12 donde se encuentran las meninas yo ya para concluir no me queda más sino que invitarles a que la próxima vez que suban a la galería central del museo en la primera planta entren en la sala 12 en la sala de las meninas y hagan algo que normalmente nunca hacemos que es darle la espalda a las meninas porque solo desde allí podremos apreciar esta galería de retratos ecuestres en cuyo centro se encuentra este icono que fue la gran inspiración y la gran influencia para todos ellos el retrato ecuestre de Carlos V en la batalla de Milberg muchas gracias aplausos Gracias.